Jorge Giordano, ¿cómo le va? Bien, todo bien. Buenamente le habla, un gusto bárbaro. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estaba en su otro trabajo. Usted es el profesor, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Voy a pasar a la mesa. Está Juan José Pedralo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, señor. Estamos al aire. Los jefes de radio, sí señor. Gracias. Antes de nada, la bienvenida a Nacional. Se le han dado otros medios partidarios también, pero bueno, la primera vez que tenemos contacto con los jefes de radio. Está el director de los jefes de radio, Alexis Patrón. ¿Cómo andas, Jorge? Un gusto. Un gusto, mucho gusto. Gracias por este rato. Y Santiago Vaz. No. ¿Cómo ustedes, muchachos? Bueno, Jorge, bienvenido. Bienvenido al club. Y bueno, para charlar un ratito de lo que es Nacional. Bien, bueno, lo que he dicho con compañeros de ustedes, muy agradecido porque, que fíjese que Nacional no es una posibilidad, no es menor. Para mí es de suma importancia y siempre le voy a estar agradecido. Jorge, empezamos por el principio, ¿no? Ya que estamos. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Cómo te llega vos a esta oportunidad? ¿Cuáles serían tus funciones dentro del club para que el hincha y el socio lo tenga bien claro? Bueno, en realidad, desde hace un año, nosotros habíamos tenido algunos contactos y siempre nos agarraba desfasados en que nosotros estábamos en alguna otra cosa o viajando y ahora, cuando estábamos saliendo de Río, surgió de nuevo la posibilidad y bueno, nos convenció. El trabajo, la tarea, son dos aristas. Una de gestión, pero gestión deportiva. Es decir, armar una estructura en todos los céspedes con la gente que está vinculada a la parte deportiva y establecer funcionamientos claros y optimización de los recursos y alguna otra cosa. Y después, una tarea de ordenamiento metodológico que va desde la formación hasta los profesionales. Ya hay muchas cosas construidas y a partir de lo que está construido, seguir creciendo con los entrenadores del club y con un diferencial de formar futbolistas y también formar entrenadores para que futuros entrenadores de formativa puedan ser, si el club lo entiende y si la evaluación da como para eso, futuros entrenadores del equipo profesional. Jorge, ¿te costó mucho tomar la decisión de pasar, de ser técnico en primera edición, como venía siendo en los últimos años, a pasar a cumplir otra función totalmente diferente como esta? Bueno, sí, me costó. Me costó tomar la decisión y la tomé porque era nacional. Y analizando el paso que iba a dar, lo que hago es salir de la cancha, pero en realidad sigo haciendo lo que hice en todos los equipos que dirigí, que es gestionar la parte deportiva y tratar de conformar un poco de patrimonio y a su vez lograr algún resultado. Eso es muy similar a lo que venía haciendo el Nacional, obviamente con mucho más recursos. Y bueno, y salir por este tiempo que firmé el contrato de entrenar, ¿no? También es un desafío para ver si lo que me he preparado lo podemos llevar a cabo en un club. Y bueno, también me entusiasmó mucho la intención que tienen los directivos, encabezado por Decurné y también Iván, de tratar de conformar un club con ciertos modelos de trabajo donde la institución está mucho más arriba y muy por encima de los nombres propios. Jorge, ¿cómo ves la infraestructura que tiene Nacional, en este caso en los Céspedes, para la tarea que vas a realizar, es necesario agregar mucho más cosas, más obras? ¿Estamos bastante bien? ¿Estamos por encima de lo que te pensabas? ¿O cómo lo viste? Acá voy a ser un poco duro, es de las carencias más importantes que tenemos. Estamos muy bien en lo que es canchas, muy bien, muy organizados, con destacar el trabajo de Adrián Araujo, que tiene todo muy, muy aceitado. Y estamos muy mal en lo que es ediliciamente, pero también reconfortados por un plan que vi, que seguramente en algún momento se va a llevar a cabo y somos nosotros los encargados de gestionar para que se lleve a cabo, tratar de producir recursos económicos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, estaríamos bien en lo que es campos de juego para entrenar, inclusive con la cancha de Césped Sintético. Sí, en cancha estamos muy bien. Nos está faltando de repente la parte de vestuarios, comedores, salas de musculación, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya se va a realizar. Muy bien. ¿Eso estaría también dentro de tus tareas de ver cómo Nacional puede, digamos, incurrir en un tipo de obra semejante? ¿Te escuché un poquito lejos? No, te preguntaba si ese proyecto que Nacional tendría que llevar a cabo también está dentro de tu tarea de ver cómo se lleva a cabo, cómo se sustenta. Sí, sí. Está dentro de un equipo de trabajo, de un equipo interdisciplinario de técnicos que cada quien va a aportar desde su lugar para un funcionamiento acorde a lo que demanda hoy el fútbol, ¿no? Pero sí, hay un equipo de trabajo que está pensando en eso. Jorge, el otro día nos visitó el técnico de tercera y le hice la misma pregunta, a ver, ¿qué opinás vos? En este momento, donde está Parado Nacional, con los puntos que tiene, con cómo viene la cosa en este parate, ¿vos qué preferís? ¿Mantener este grupo que ya está armado, ya está consolidado? ¿Y meter un refuerzo, dos refuerzos más, y que no se vaya ninguno, o que se empiecen ahí jugadores de este grupo y tener que salir a buscar algo que se acople o se amolde al proyecto que tiene el Guti en este año? Yo creo que hay que aprovechar la fortaleza que le ha dado Álvaro al equipo, y que es que con este grupo lo tomó en una situación muy delicada y hoy nosotros estamos pensando seriamente en que tenemos posibilidad de ganar el torneo. Estamos a cuatro puntos, con dos clásicos de por medio. Claro, depende de nosotros. Siguiendo tu razonamiento, es muy importante mantener estos juguristas y tratar de contemplar la necesidad de Álvaro, que está analizando dónde quiere potenciar el equipo. Pero también es muy importante lo que está haciendo, es decir, no es cualquier futbolista, sino que es un futbolista que cumple ciertos requisitos que él necesita, ¿no? Porque ustedes podrán imaginarse que a un equipo como Nacional hay muchísima oferta de futbolistas. Álvaro se está tomando su tiempo y seguramente la decisión que tome del refuerzo va a ser muy importante. Corremos con la contra de que cualquier mercado tiene mucho más presupuesto que nosotros, ¿no? Exacto. Nosotros más o menos podemos llegar a imaginarnos cuáles serían, pero realmente, ¿cuáles son las necesidades que tiene Álvaro Gutiérrez hoy en día? Y Álvaro está pensando en un delantero y en un jugador que pueda cumplir la función de que cumplía Maral, ¿no? Sí, básicamente sería... Pero también te tengo que comentar que está muy contento con Lorenzetti, que está haciendo las cosas muy bien, está entrenando muy bien. Ajá, mirá, y físicamente Lorenzetti está bien. Bueno, está recuperado, está recuperado. Bien, en ese caso sería básicamente cubrir las bajas de Octavio Rivero y de Amaral por la lesión, ¿no? Es que Álvaro está muy conforme con el, sobre todo con el funcionamiento del grupo, con la dedicación, con lo que él visualiza y bueno, con todos los resultados que ha tenido, tenemos que tratar de apoyarlo y de que siga adelante. ¿Estás en contacto con Álvaro diariamente? ¿Cómo ves o cómo ven en la interna esta pretemporada que se está haciendo en Miami? Y bueno, beneficiosa de todo punto de vista. Si nosotros no hubiésemos quedado en Uruguay, iba a estar sumamente difícil entrenar por las inclemencias del tiempo. Y el equipo salió sin gastar, seguramente traiga fondos frescos, está entrenando con una infraestructura muy buena, va a tener partidos de fuste y zafó de este clima que iba a crear algún perjuicio a la hora de entrenar. Lo veo sumamente positivo. Sí, sí, nosotros coincidimos también que fue una buena decisión. ¿Cuándo estaría retornando Nacional? ¿Después del Clásico, el fin de semana mismo? Llega el lunes de mañana. O sea, el domingo mismo ya parte para este video. Sí, toda la semana previa al partido con Defensor, el equipo ya está acá instalado. Ahí está. El otro día estuvimos también hablando con Martín Liguera. Tenemos ahí algunos jugadores que han alternado en tercera, como Thiago Vecino y Pablito García, que todavía no han tenido la suerte o la chance de tener algunos minutos en primera. ¿Cómo los están viendo en esta pre-demporada? Bueno, hay muchísima esperanza en los futbolistas jóvenes, no solo en esos dos chicos, sino también en Martín, en Pablo García, que creo que me lo nombraste, en Ocampo, en La Bandeira. Hay expectativas fundadas porque son patrimonio nuestro y tienen cualidades. Seguramente Álvaro vaya a elegir los momentos cuando deben de tener minutos, pero nosotros tenemos mucha esperanza en los futbolistas que se forman en el club. Llegó un arquero nuevo nacional, Sergio Royet, que fue formado en Danubio. Por esas casualidades, en tu pasaje por Danubio, ¿coincidiste con el arquero? Era chiquito. Yo tenía a Conde, Coicochea y Chiazo. Todos muy buenos, ¿no? Todos muy buenos y que llegaron a primera. Sí, sí, nosotros, bueno, en ese periodo nosotros, Conde salió, hizo una transferencia y debutó Goicochea. Nosotros no trajimos otro arquero. Y después debutó Chiazo, pero bueno. ¿Y ahí Royet era muy chico? ¿Eh? ¿Y ahí Royet era muy chico? Sí, era chico todavía, era chico. Pero bueno, creemos que es una muy buena transferencia y sobre todo pensada en un futuro, ¿no? Cuando Mejía seguramente tenga una transferencia, nosotros, este, Rochen ya conoció el club, ya tiene sus días en el club y un acostumbramiento que es fundamental. Más allá de lo que se pueda ver en videos e imágenes, ¿cuáles son las características de Sergio Royet para que el hincha las conozca? Un arquero alto, este, de 1'92", 1'93", técnicamente bueno, juega muy bien con el pie, este, y estaba en un mercado exigente como el mercado turco, ¿no? Que es muy parecido al fútbol uruguay. Este, reunía características, este, hubo un gran mérito de Iván que hace tiempo que lo viene siguiendo y se pudo concretar la operación rápidamente y por suerte está con nosotros. ¿Cómo, esa operación, cómo es, este, Jorge? ¿Por cuánto firma contrato, por cuánto tiempo y Nacional se queda con alguna parte de la ficha? ¿Cómo serían los detalles? Sí, eso está siendo como una regla Nacional, ¿no? El contrato que hace debe generar de futuro algún, algún beneficio, ¿no? Este, y bueno, el contrato es por dos años y, y bueno, este, hay que ver cómo se desarrolla y el rendimiento y seguramente, si tiene otra transferencia, va a ser muy beneficioso para Nacional. Jorge, hoy medios argentinos manejaron la negativa del Pulga Rodríguez en que hubo una propuesta de Nacional, ¿es cierto eso? ¿El delantero de Colón? Sí, exacto. Bueno, es de los nombres, es de los nombres que han aparecido, este, no, no, no sé si Álvaro avanzó sobre él, hoy no, no te lo puedo contestar eso. Bien, no, no, él se, 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 se comunicó que el jugador iba, no se quería ir de Colón, quería quedarse y seguir en el mercado argentino, por eso, por eso la consulta. Sí, por eso, por eso te hacía la consulta, porque el jugador mismo dijo que no, no se quería ir de Colón. Sí, 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 pero no, no tengo una respuesta, este, disculpa, pero. No, tranquilo, tranquilo. Hablando, hablando de fútbol y hablando de lo que todos estamos hablando en estos días, ¿qué, qué visión te dio la, la selección uruguaya en, en esta Copa América? Sí, quedé con la sensación de que Uruguay podía haber definido, este, contra Perú creo que merecimos ganar, este, son cosas que suceden en el fútbol, y creo que era una Copa América como para haberla definido por, por, por un argumento muy, muy contundente, es que muchos futbolistas estaban en un gran momento. No era que había uno o dos en un gran momento, es decir, en todas las líneas hicieron partidos muy importantes, Godín y Jiménez, este, Bentancur y, y Torreira o Valverde hicieron partidos importantes y ni que hablar Cavani y Suárez, pero había muchos jugadores en un buen momento y, por lo general, cuando sucede eso, se definen los torneos. Y, bueno, lamentablemente por penales quedamos afuera. Jorge, volviendo atrás un poquito en la nota, cuando mencionaste, cuando hablamos ahora de las transferencias, ¿qué tenés para decirnos, si es que tenés algo para decirnos, de las transferencias que se mencionaron la semana pasada y que supuestamente se cayeron? ¿Hubo algo de cierto en eso o no? No, eran, eran nombres, como hay muchísimos nombres, pero no hubo un avance decidido en Nacional. Son nombres que Álvaro está barajando y, bueno, esos nombres se filtraron, pero te podría decir, imagínate cuántos futbolistas le ofrecen a Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, eso yo lo veo muy bien, que Álvaro se está tomando su espacio y, si va a hacer dos contratos, no quiere errarle. Y, bueno, hay que darle la derecha. Y la derecha y el respaldo y todo el apoyo, ¿verdad? Claro, porque además no podés traer jugadores por un semestre, ¿no? Por los seis meses que quedan. Claro. Contratos largos y que después tienen que cargar con ellos. Claro. Aparte, el concepto es, le da un salto de calidad al equipo, es mejor que los chicos que tenemos. Hay un montón de razonamientos que se hacen y, bueno, no es un contrato por un contrato. Es un contrato pensado. En el peor periodo de pases, o sea, en el momento peor, ¿no? Porque el periodo de pases en Europa es largo, se puede leer en cualquier momento, o sea, podés contar con ellos y en fin de agosto, bueno, me voy. O sea, es complicado, es un momento. Sí, sí. Sí, y sobre todo que nosotros no tenemos grandes recursos tampoco, ¿no? Claro. En la región. La fortaleza que tenemos es que somos nacional. Claro. Y que para todo el mundo jugar en nacional es un orgullo, pero bueno, cuando te salen otros mercados a veces se te caen las cosas. Jorge, ¿en tus tareas entra también el tema de organizar los viajes? Por ejemplo, ahora tenemos que ir a Porto Alegre a enfrentar a Inter. ¿Está dentro de lo tuyo ese trabajo también? Lo que es logística deportiva, sí. ¿Y eso está trabajando en eso ya, me imagino, o está preparado ya ese viaje? Sí, sí, sí. Estamos trabajando sobre todo en las necesidades que tiene el cuerpo técnico para afrontar el partido y bueno, de acuerdo a eso, es lo que vamos a solicitar y a revisar antes. ¿Se va a ir en charter nacional o no está definido todavía eso? Sí, está en la etapa de presupuestar. Impiccable. Están presupuestando distinta logística, ¿no? Impiccable, Jorge. Al menos la última, por mi parte, me quedó colgado algo que dijiste al pasar y que me gustaría que te explayes sobre el tema de lo que sería formar entrenadores en nacional. Que hoy en día nos jactamos de hacer la cantera inagotable en cuanto a jugadores por la cantidad que hemos generado y que me parece que por lo que entiendo yo del concepto que vertiste sería dar un paso más y no solamente de generar jugadores sino también entrenadores para que el día de mañana estén prontos para dirigir al club en primera división. ¿Cómo sería ese proyecto? ¿Cómo se llevó a cabo? El proyecto es de formación permanente. Nosotros lo que queremos es que cuando se produce la salida de un entrenador no haya un caos en el club de salir a buscar un entrenador que de repente no está en dirección del proyecto que está planteando esta directiva. Y es muy difícil trabajar con una persona que no está alineada al proyecto. Álvaro lo está 100% y si Álvaro logra éxito como todos creemos, no sé si lo podremos retener en el club. Nosotros tenemos que ir desfasados pensando mínimo a un año. Es decir, vamos a suponer que Álvaro se quede todo el 2020 y en el 2021 nosotros tenemos que tener un entrenador formado para que suceda esa transición sin perjuicio. Y además que tenga la ventaja de conocer al club de las entrañas, a los jugadores. Que en eso Nacional ha hecho alguna cosita porque ha estado casi que Medina. Y lo de Medina fue un claro ejemplo. Exacto. Y lo de Gallardo de repente no fue... También, desde otro lugar pero también. Exacto. No fue que venía siendo entrenador, era jugador, pero Gallardo y Munúa también pasaron a ser técnicos pero estando en el club. Con una gran visión del club porque tanto Gustavo como Gallardo son dos grandes entrenadores. Sí, y creo que las tres, Munúa, Gallardo y el cacique tuvieron buena participación. Así que si lo veo bien en ese sentido la idea de formar entrenadores. Y potenciaron mucho al club. El club tuvo un rédito económico con las actuaciones de ellos porque potenciaron mucho a los futbolistas del club. Exactamente. Jorge Jordana, muchísimas gracias por la nota. Sabemos que es tarde. No, por favor. Para nosotros. Y bueno, tus éxitos, como es una frase trillada, pero tus éxitos serán los nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias y le agradezco la entrevista. Un abrazo para todos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.